Hola, buenas tardes. Un año intenso repleto de contrastes es lo que ha tenido Bertín Osborne. Y para rematar, el cantante ha pasado las Navidades confinado. No es de extrañar que su único deseo para el futuro sea el que vais a escuchar. Un abrazo muy grande para mi querido Bertín. Bueno, ¿quién le iba a decir a ella que uno de los momentos más felices de los últimos 12 meses iba a convertirse en centro de polémica? Tamara Falcó. Celebraba su 40 cumpleaños y el mes pasado lo celebró muy bonito. Y ahora, sin comer o ni beberlo, se encuentra con que su gran fiesta está dando mucho que hablar. Nos hemos encontrado con Chenoa saliendo de la peluquería con los últimos retoques de su look para despedir el año. La cantante nos ha contado qué espera del que está a punto de comenzar. Por fin celebrar su boda. Y precisamente de celebraciones se habla ya en casa de David Isbal y Rosana Zanetti. La pareja planea una noche vieja fusionando las tradiciones de uno y del otro. Y ya os adelantamos que el resultado va a ser muy curioso. Hoy es miércoles, día de revistas. Y nuestra compañera Clara Rivas nos pone al tanto de todo lo que traen las portadas. Clara, ¿qué nos cuentan los famosos en estos últimos días del año? Pues a Nesu las últimas revistas de este año 2021 y vienen cargaditas. Empezamos por Ola, que ha querido hacer en su portada una especie de homenaje a la duquesa de Cambridge. Aquí lo veis, destaca esta imagen de Catalina, de las parejas sorpresa de este año, al que ya le quedan muy pocos dos días. Y nos gusta mucho además, Clara. Nos gusta mucho esta pareja, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues gracias, gracias por traernos esos titulares. Y precisamente con esa imagen que nos acabas de adelantar, el beso entre Kiki Morente y Sara Carbonero, continuamos. Es la confirmación definitiva de que su discreto romance sigue adelante. Se convierte además en el único cantante que aparece en este prestigioso ranking. Y atención, porque hay algunos nombres que os van a sorprender. Antes, comentando las revistas, os hablábamos de la buena noticia que ha recibido esta mujer. Norma Duval. Está feliz y no es para menos. Anuncia emocionada que va a ser abuela por segunda vez. A ver qué nos cuenta. Para quien ha cambiado la vida radicalmente este año 2021 ha sido a ella. Por cierto, las dos de rojo, ¿eh? Has visto qué bien, es que es un color muy, muy apetecible en estas épocas. Bueno, volveremos pronto a ver a Britney Spears sobre un escenario. Ella, que como decía, por fin tiene voz y voto y ha tomado las riendas de su vida, habla alto y claro sobre su futuro, aunque todavía tiene muchas dudas, sobre todo en el terreno profesional. Qué bonitas imágenes, dos grandes, sí señor. Bueno, fijaos de quién ha tirado Homer Simpson para que March le perdone después de sus meteduras de pata míticas. Nada más y nada menos que The Bad Bunny.